Hola amigos y amigas, como están? Espero que estén muy bien. En esta noticia quiero hablarles y darles información de cuando México invadió a El Salvador. La batalla de Llano el Espino fue una batalla librada por las tropas de la provincia de San Salvador. Al mando de Manuel José Arce y las de Guatemala mandados por el ejército imperio mexicano. Al mando del mayor de origen chileno José Nicolás de Abos y Padilla el 11 de marzo de 1822. En el lugar conocido como El Llano del Espino fue la primera batalla en el territorio centroamericano después de la independencia. Esto pasó en El Llano del Espino amigos y amigas en El Salvador. Se enfrentó contingente militar salvadoreño al mando de Manuel José Arce. Contra contingente militar guatemalteco al mando de Nicolás de Abos y Padilla. El Salvador ganó esta batalla amigos y amigas en esa época. Enfrentándose a guatemaltecos y mexicanos. Hubieron 5 muertos y 8 lastimados de El Salvador. Y 13 de Guatemala y México perdieron la vida. Es por eso que según la historia la victoria fue para el contingente salvadoreño. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Yo no sabía de esta invasión mexicana y creo que muchos de ustedes tampoco. Después de la declaración de independencia del 15 de septiembre de 1821. Las posturas de los ayuntamientos centroamericanos era disminuido con respecto al futuro de las provincias. La más importante decisión que enfrentaban era el ofrecimiento de Agustín de Inturbide. A los miembros de la desaparecida Capitanía General de Guatemala. Para unirse al imperio mexicano Inturbide también ofrecía tropas para apoyar a los que estuvieran a favor. Esto fue lo que pasó. Santa Ana se unió con San Salvador para combatir a los mexicanos y guatemaltecos. Son Sonate y San Miguel estaban unidos con los mexicanos. Pero después tomaron la decisión de unirse a San Salvador y enfrentarlos. Los salvadoreños decidieron enviar un contingente de 800 hombres al mando de Manuel José Arce con rumbo a Santa Ana. Enterados los guatemaltecos decidieron replegarse hacia Son Sonate y Aguachapán. Dejando el poblado a manos de los salvadoreños. Ocupada Santa Ana por Arce fue emitida un acta por la municipalidad en la que decidieron incorporarse a San Salvador. En el trayecto supo de la marcha de Abos y Padilla para acometerle. Por lo que decidió enfrentarlo en el Llano El Espino. El combate se libró en la noche del 11 de marzo. La victoria fue para los salvadoreños quienes sufrieron 5 bajas más 8 lastimados. Por su parte los guatemaltecos huyeron en retirada y tuvieron un total de 13 muertos. Según lo que estoy leyendo Son Sonate y San Miguel estaban unidos con los mexicanos y guatemaltecos. Y querían invadir San Salvador y todo El Salvador y no pudieron. Con Santa Ana y San Salvador fue suficiente para ganarles. En esos tiempos los gobiernos de esos departamentos creo que estaban divididos. Y no estaba unido El Salvador como lo está ahora en este 2021. Que los 14 departamentos de El Salvador tienen el mismo presidente. Ojalá que esto no vuelva a pasar porque va a pasar lo mismo otra vez amigos y amigas. Nuestro país en Salvador se va a defender y los guatemaltecos y mexicanos van a salir huyendo. Pero no se preocupen porque creo que esto ya no vuelve a pasar en este tiempo. Eso pasó en el tiempo que España todavía gobernaba en estos países. Ahora las cosas cambiaron y todos los países están divididos. Hasta aquí la información amigos y amigas. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.